Pues vamos a probar Capture, que es una sensación exclusiva de Xbox One y PC. Jabote, ¿qué opinas de este juego? Vamos a ver. Pues nada, ya le he dado los players enseguida, Pablo, porque me vienes hablando muchísimo de él. Y lo primero que quiero, sin duda, es ver este overworld que estoy viendo, donde se elige. Son solamente jefes, vamos a ir a por el primero y a ver qué encontramos. Bueno, ahí estamos los dos. Y esto puedes disparar y saltar. Efectivamente. Podemos cambiar de arma también. Esparo múltiple, con menos rango. Sí, hay que hacer caso más, sí. Con mucho cuidado. Me gustaba casi más la otra, ¿eh? Sí. ¡Madre mía! Parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Hay que calcularlo. Es muy rápido, sí. Es un juego muy de... A prenderse los patrones, ir por un momento, esquivar los ataques del enemigo. Ahora viene la serpiente, va a lanzar tres de estas, muy rápidas. Y ahora, cada vez montar rápido, a bote, esto es un poco frenético. La verdad es que el juego tiene una estética que llama enseguida la atención. Recuerda a los años 30, estamos también viendo... Es lo que nos enamoró desde el anuncio del juego. Esa. Se ha hecho bien las cosas. Bueno, ahí te veo bien manteniendo el equilibrio, ¿eh? A nosotros ahí con... con las pruebas, muy bien, muy bien, muy bien. Con las pruebas, los cambios de armas y demás, pues... nos ha cogido un poco... Pero venga, yo quiero... ¡Ah, no! Que lo hemos acabado. Yo quiero aparecer otra vez. Estar con la zanahoria. O sea, rápidamente, para este, como hay poco rango, no te lo digas en esto. Sí, cuidado ahí, te va disparando. Y ahora va a ver esa compra, yo seguro. Esto es muy vital hasta hacer una bote. Esto es muy, muy, muy frenético. Disparando hacia arriba, bueno, está bien que cambie un poco también. Efectivamente. El ángulo del combate, no solo... Exactamente. Que no está solo lateralmente, sino hacia arriba, hacia los lados. Y además también un botón de dash, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Que nos permite esquivar, pues, al estilo... Lo más frenético que podéis imaginaros. Si quieres, Pablo, cambiamos de jefe, para que dé tiempo en este breve vídeo a ver todo. Vamos a cambiar de jefe. Vuelvemos al mapa. Y vamos a mostraros otro de los jefes que vamos a encontrar en el juego. Ahí estamos. Como veis, estamos en una especie de salón de los años 30. Aquí estamos a dos ranas boxeadoras. Que lanzan... Cuidado con eso. ...avispas con fuego. Una cosa un poco loca. Sí, me podéis disparar en todas direcciones. Vamos a coger el del rango. Este va a hacer algo. Va a hacer algo. Vale, un placa aquí. Cuidado con los proyectiles. Cuidado con los proyectiles. Cuidado con los proyectiles. Ah, se puede agachar, claro. Vale. Sí, sí, sí. Aquí hay agachado. Hay que decir que es la primera vez que lo cojo y... Es que es muy rápido, eh. Es la primera vez que la gente puede acabar este duro directamente. Se ha visto muchos vídeos, pero... Hombre, la verdad es que... Me llaman tanto la atención los decorados que me quiero parar a ver el fondo más que... Estamos igual. ¡Uh! Vamos a los proyectiles. Tenemos a las cabareteras al fondo, ¿verdad? Y nos ha matado. Bueno, pues... No se puede ir al fondo. Vamos a otro. Venga, aprovechamos y vemos otro... Espero que el juego, por cierto, sea un poquito más completo. ¿Verdad, Fagote? Que no sea simplemente... Hombre. Un overgall con simplemente jefes. Vale que han dicho que va a ser un poco así, pero... Hombre, un nivel aéreo parece, ¿verdad? Sí, o... O que cambie un poco la mecánica. Me da un poco la sensación de que es... Es un poquito más complejo, claro. Sí. Muchos disparos. Al fin y al cabo, es un shoot-and-up clásico, ¿no? Sí, sí. Muchos disparos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Muchos disparos y muchísimos esquivos de proyectiles, ¿no? Perfecto. Pero... Por ejemplo, aquí ya tengo más la sensación del clásico juego de navecitas. Ah, mira, esto es con plataforma. Perfecto. Vamos aquí. Cuidado. Vamos a un dragón. Bueno... Hablábamos de que se repite un poco la mecánica. Aquí vemos que ya hay plataformeo. Un poco desconocido. Hola. Naves, plataformeo... O sea, que poco a poco vamos añadiendo cosas interesantes. Además, la pantalla se mueve de forma lateral. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidadito, cuidadito. Madre mía, madre mía. Es muy rápido el juego. Es muy, muy ágil. Tiene un salto también. Muchas gracias el sonido del dragón disparando. Efectivamente. Vamos a intentar no caerme en la plataforma. Por ejemplo, me gustaría, Pablo, para un poco más de profundidad, pues que según en qué zona del cuerpo le diera, por ejemplo en los ojos, en la boca, que hiciera más o menos daño, ¿no? Ese tipo de mecánicas le vienen muy bien a los jefes finales y... Pero bueno, este mola aquí saltando por las nubes. Yo creo que tienes potencial, ¿no? Fíjate, fíjate también que bien hecho está el destello de humo que suelta en la bola. Bueno, tú no te fijes, tú no pares de disparar. En fin, si te parece... En fin de emociones, pues muy bien. Una pasada. Vamos a decirlo en turno, los jefes, ¿vale? Venga, vale, te iba a decir, si quieres despedimos ya que tenemos aquí una cola detrás. No sé si lo dirá, pero... Vamos a mostraros al jefe, que está más chulo del juego, por lo que hemos visto esta hora. Venga, a ver si... Es un homenaje clarísimo a Brutus de Coppelli, a Petey de Disney... Eso te iba a decir, al... al suite... ¿Cómo se llamaba? El... el... el wheel spot... no. No me acuerdo. El boat. Sí, que va el Mickey ahí con el... Exactamente. Steamboat Willie. Eso es, Steamboat Willie. El motoro Willie. Está aquí, en el barquito, esperando por nosotros. Vamos a ir a por él y con estos tipos vamos cortando el vídeo. Esperemos que os haya gustado el camper y disfrutadlo. A mi me tomo cabellame, ¿ kilos? ики no quedas observers... Es una fea... Y no quiero decir nada simplemente debes, debes jugar. Siote no tiene esperas lawyers pokéjé, en un enero de tan apenas ni una de tanenses ni una de tan numberedRadio de